Bueno, estamos con los jugadores del Club Deportivo Bahía Santiago, después de este triunfo, y estamos con uno de los importantes hoy, que ha sido importante su actuación, sobre todo porque ha salvado el 2-2, Aron Correa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Aron, triunfo muy importante, muy importante, habéis sufrido mucho, era normal, porque al final ellos se volcaron en busca del empate, estuviste muy seguro todo el partido, pero sobre todo en esa jugada de Ignacio dentro del área que ha salvado el gol del empate de ellos. Sí, la verdad es que sí. Cierto, es que podría haberme ahorrado esa jugada echando balón arriba, metí un compromiso de compañero, pero bueno, al final lo pude resolver y los tres puntitos se quedan aquí en Santiago. Necesaria esa victoria, ¿no? Después de haber ganado el primer partido no se había podido conseguir otra victoria, cierto que el equipo tiene un partido menos porque ya descansó, pero bueno, vuelve el triunfo, tenías el empate fuera, tenéis siete puntos, os colocáis en una zona tranquilita, pero bueno, esto todavía solo van seis partidos. Cierto, estamos empezando, venimos un día una derrota ya en el Peñón y tocaba levantar la cabeza y darle una alegría a nuestra afición aquí en casa. Bueno, Alona, ahora la semana que viene, o las jugadas en Tenerife la semana que viene, el Valle de Salud es el próximo viernes, un equipo de vuestra liga, hoy ha perdido 6-0 con el Tenisca, me imagino que ha intentado sacar algo positivo, ¿no? Sí, siempre hay que intentar puntuar, sobre todo fuera de casa, lo máximo posible para conseguir el objetivo a final de temporada. ¿Contento con tu estancia aquí en el Valle de Santiago? Yo sí, contento porque esto es un sitio que conozco desde pequeño, cuando jugaba aquí en la Gomera y la verdad es que siempre me han dicho que me tienen mucho cariño y yo pues encantado de jugar aquí. Ahí tienes que compartir, por teoría, con Lloroni, pero entre los dos más o menos están ahí dando el callo, os estáis turnando prácticamente, ¿no? Sí, de momento hemos jugado un partido cada uno, o sea, yo los partidos en casa, él los partidos fuera, pero bueno, eso es cosa del míster y él es el que decide. Muchísimas gracias, Aarón, gracias y suerte. Bueno, gracias. Suerte.